¿Qué pasa gente? Soy yo SargentoSquitar93, ser bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vengo a hablar de un juego que en un principio, como casi muchos indies, aunque la calidad resultante yo creo que es de doble A tirando a triple A, puede ser curioso y de hecho es un juego que se asemeja mucho al Immortal Fenyx Rising, ¿vale? Este es un juego que por cierto ha salido en Play 4, Play 5, Series X, Nintendo Switch y PC, ¿vale? Y de hecho creo que también salió hasta en Google Stadia, creo que está disponible. Entonces, como decía, entonces el juego en cuestión, que lo estaré dejando en el título del directo, se llama Asterigos, Spark of Stars, es decir, algo así como la chispa de las estrellas, ¿vale? Es un juego cuya protagonista, al menos para Ubisoft, también es femenino, ¿vale? Y se llama Hilda, ¿vale? Nuestra protagonista en este videojuego. Será lanzado el 11 de octubre, oficialmente el 11 de octubre de este 2022, pero si lo reserváis tendréis un acceso anticipado y lo podréis jugar a partir del 8 de octubre. Es un juego tipo Zelda, tipo... Por eso he sacado este juego un poco a relucir a la palestra, que es el Immortal Fenyx Rising, porque se parece muchísimo a este videojuego. Pero, digamos que también va a estar ambientada en la Grecia Antigua, ¿vale? En la Grecia Clásica. Pero este videojuego, digamos que se va a caracterizar por quizás profundizar un poco más en ese apartado RPG, ¿vale? Y no sabemos qué tan largo vaya a ser. Es un juego muy a tener en cuenta, la verdad. Y, pues aprovechando que va a salir, voy a... También os anuncio en este video que la próxima serie va a ser Immortal Fenyx Rising, ¿vale? De hecho, vamos a intentar crear a Hilda, que es la protagonista, ¿vale? Os pondré aquí una... ¿Cómo se llama? En el video pondré una captura, ¿vale? Una mini captura para que os hagáis una idea de lo que es el juego y tal, ¿vale? Ya os digo, va a salir el 11 de octubre, oficialmente. Si lo reserváis digital, obviamente. De momento solo va a salir digital. No se sabe nada de formato físico. Yo sigo al estudio a través de Facebook. Se llama Acme Studios. Y, bueno, pues tiene muy buena pinta. La verdad, fue anunciada hace ya... Si no recuerdo mal, hace ya como cosa de un año y pico. Y la verdad que tiene una pinta muy buena. Así que, bueno, como digo, pues esta será la próxima serie que voy a subir al canal, ¿vale? Immortal Fenyx Rising. Un juego muy bueno. Un juego que, desgraciadamente, pasó bastante desapercibido. En gran parte también por la culpa de la propia Microsoft, ya que se lanzó prácticamente un mes después o como una semana después, no me acuerdo. Al poco tiempo después de Assassin's Creed Valhalla, que obviamente sí que fue un éxito para Ubisoft. Immortal Fenyx Rising, veréis que es un juego tipo Zelda, pero que está muy bien. Es muy sobresaliente. De hecho, es un juego que está tan bien que funciona muy bien en Nintendo Switch. O sea, es un juego que podría recomendar perfectamente sin iniciar la serie ni hacer ningún tipo de análisis oficialmente. Podría recomendar la versión de Switch. Se ve un pelín más capada, pero bueno. Es un juego que incluso funciona muy bien en Nintendo Switch. La verdad es que para eso Ubisoft está muy bien. Hay ciertos videojuegos que los portea para Nintendo y van como un guante, van de puta madre. Así que nada, gente. Echarle un vistazo a este juego que os digo, que se llama Asterigos Spark of Stars, ¿vale? Que como digo, sale el 11 de octubre digital, ¿vale? De momento sale digital. Y si os lo reserváis anticipadamente, saldrá el 8 de octubre. Plataformas, pues Play 4, Play 5, Xbox One, Series y PC. De momento, esas. De momento no se ha dicho nada para Switch, ¿vale? En PC saldrá a través de Steam. De hecho, en Steam ya está para reservar también, ¿vale? Si lo buscáis, Asterigos, con G, ¿vale? Asterigos Spark of Stars. Es un juego que merece la pena porque, como digo, vais a ver, si buscáis Gameplay y tal, tiene mucho parecido con Immortal Fenyx Rising. Se parece bastante. Entonces, para la gente que nos gustó en su momento Immortal Fenyx Rising, pues este es un buen juego. Sargento, ¿a qué precio va a salir? Creo que la versión estándar, creo que va a salir a unos 35 pavos y la versión deluxe va a salir a 45. Va a salir a precio reducido. Como veis, es un juego doble A, tanto de precio, ahora de calidad habrá que verlo. La verdad es que tiene muy buena pinta. Por eso lo estoy anunciando aquí en este vídeo, en mi canal. Pero bueno, veremos a ver. Pues nada, y también aprovechar que la serie que suba, esta, va a ser, pues, Immortal Fenyx Rising, ¿vale? En este caso, la versión de PlayStation 4, que también es retrocompatible con la de PlayStation 5, pero que salió independientemente también inactiva la versión de PlayStation 5, la cual probablemente junto a la de PC sea la mejor versión, ¿vale? Incluso la de Series X, la de Series X, sí. Así que nada, gente, espero que os haya sido, por supuesto, como siempre, útil, ¿vale? Y que tengáis pendiente en vuestra biblioteca digital este videojuego Asterigos Spark of Stars, ya que tiene una muy buena pinta. Si os gusta Immortal Fenyx Rising, por eso lo voy a subir. Si os gusta lo que veáis en la serie cuando la comencemos en este canal de Immortal Fenyx Rising, yo os emplazo a que busquéis este juego a través de la PlayStation Store en el bazar de Xbox, ¿vale? En Xbox Live o en Steam, ¿vale? De momento no va a salir para Switch, de momento, ¿vale? Que sepamos. Y solo va a salir digital, dos versiones. Versión estándar creo que va a ser, ya os digo, unos 35 euros. Y versión deluxe, que pues vendrá, pues, más... Quizá vengan algunas armitas, algunas cosillas, tal, digitales. A 45 creo que va a salir, ¿vale? Así que nada, aún no es aquí en España. Así que nada, gente, espero que os haya sido como siempre de utilidad. Si os gustáis, pues os podéis suscribir, activar la campanita, recomendar. Y si me queréis apoyar, like, comentar, comentar y compartir. Y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, gente. Chao.